Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. A Nuestra Señora la Virgen María encomendamos el fruto espiritual de este encuentro. Que nuestros corazones permanezcan abiertos y fecundos a la palabra. Y que luego nuestra boca y nuestra vida hablen del regalo que hemos recibido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Mis hermanos, primero que todo en este día, vamos a hacer como un repaso de lo que hemos recorrido en los dos días anteriores. Nuestro itinerario desde el principio fue, y gracias a Dios, con algunas dificultades, pero lo hemos podido cumplir, es lo que aparece en su pantalla, fundamentos, desafíos y caminos. En la parte de los fundamentos, hemos destacado sobre todo, el aspecto de la fe, la necesidad de acercarnos a la palabra de Dios, y la necesidad de vivir nuestra fe. Yo le voy a pedir el favor al Padre Telmo, que nos ayude, allá regresa, aquí, el querido Padre Fabián. Vamos avanzando con los fundamentos, y lo que tenemos en fundamentos, primero es, que necesitamos volver a la Sagrada Escritura, hacerla nuestra, considerarla un libro de familia. Fíjense que hay un verbo en español, que es el verbo familiarizarse, familiarizarse, que es como volverse parte de una familia. Y hay una característica del verbo familiarizarse, que no se puede hacer a la fuerza, ni, podríamos decir, con prisa. Tú no puedes hacer el mejor amigo de tu vida en una hora. Tú piensa, ¿cuál es tu mejor amigo, tu mejor amiga? Y te darás cuenta que es una persona con la que has compartido muchas cosas. Esas personas con las que hemos compartido dificultades, alegrías, momentos de crisis, búsquedas. Esas personas que han sabido estar con nosotros en esos momentos, esos son nuestros mejores amigos. Por eso yo creo que aquí nos queda un llamado muy importante, a todos. Porque siempre nos hemos dirigido a toda la iglesia, a toda la comunidad cristiana. Aquí nos queda un desafío. Si queremos familiarizarnos con la Biblia, eso requiere tiempo. No hay fórmulas mágicas. Tú no puedes familiarizarte con la Biblia en una hora, ni en dos horas. La Biblia es el libro que crece contigo. Y es el volver una y otra vez a la palabra de Dios. Es encontrarle su sabor. Es encontrar respuestas. Pero también es encontrar preguntas. Avancemos. En la Sagrada Escritura comentábamos la importancia de tres palabras. La Biblia que es proceso. Y por eso tenemos que saber interpretar en su contexto los distintos momentos de la Biblia. La Biblia que es inspiración, no es dictado. Y la Biblia que es testimonio y que nos vuelve testigos. Son elementos muy importantes ahí. Y por última vez destaco. Es el libro de tu familia. Conócela. Hoy muchas personas están haciendo ejercicios de lo que se llama lexio divina. Es un ejercicio que no debemos perder. Lexio divina. ¿Qué es lexio divina? Es acercarnos en una tónica orante. Es lectura orante de la Biblia. Tomar un pasaje de la Biblia. Leerlo. Leerlo más de una vez. Pero siempre se requiere tiempo y amor. Tiempo y oración. Eso te va familiarizando. Es como el que aprende un lenguaje. Siempre para aprender un lenguaje necesitamos oírlo. Oírlo hasta que vamos captando los sonidos. Lo que llaman los fonemas. Vamos captando los fonemas. La construcción. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la manera usual? ¿Cuál es la manera correcta? Vamos aprendiendo el idioma. Hazte el propósito. Voy a aprender el idioma de Dios. El idioma de Dios. Y es el sonido. El ritmo de su palabra. El que me va modelando. El que me va cambiando. Muy bien. Después hablábamos de las grandes etapas. Que ha tenido nuestra comunidad cristiana. Que ha tenido nuestra iglesia. Hicimos mucho énfasis en los mártires. Mucho énfasis. Ellos son los grandes testigos. La palabra mártir significa testigo. Ellos son los grandes testigos. Y estos testigos nos muestran el valor precioso de la fe que tenemos. Cuando le dicen a uno de esos hombres. Citábamos el caso de San Cipriano. Cuando le dicen a uno de esos hombres. Mira. Haz este pequeño acto de idolatría. Y te salvas de todo. Te salvas de todo. Y esta persona dice. Prefiero sufrir. Prefiero la cárcel. Prefiero el destierro. Prefiero la tortura. Prefiero la muerte. Pero no voy a traicionar a mi Señor. Eso es impresionante. Ese es el suelo sobre el que estamos nosotros fundados. Luego mencionábamos la importancia de la apologética. Aprender a defender nuestra fe. Hay una página web. Que la hizo un profesor venezolano. Está radicado en el Perú en este momento. Entiendo yo. Esa página la recomiendo mucho. Porque uno tiene muchas dudas. A veces nuestros hermanos cristianos no católicos. Nuestros hermanos protestantes salen con preguntas. Que si somos idólatras de la Virgen. Que donde dice la Biblia que el Papa. Que por qué la Eucaristía. Que si eso es todo lo otro. Yo les voy a recomendar una página web. De este conocido. Me parece que es un gran servicio. Que él ha prestado en español. Para que ustedes tomen nota de eso. Para esta parte de apologética. Apologética. Se llama Apologética Católica. Así todo seguido. Apologeticacatolica.org Temas de imágenes. Que si el purgatorio. Que por qué sacerdotes. Que si el matrimonio es sacramento. Que los fieles difuntos. Oiga. Uno no sabe todas las respuestas. Me parece que esta página. Que por supuesto es completamente gratuita. Dios bendiga a este hombre. Esta página es un tremendo servicio. Yo pocas páginas recomiendo así públicamente. Pero esta la recomiendo. Apologética Católica. Todos seguidos en tilde. Apologeticacatolica.org Importante también recordar. Que nuestra fe ha madurado. En las discusiones. En las conclusiones de los concilios. Importante recordar. Que hay grandes síntesis teológicas. La mejor síntesis teológica. Que yo conozco. En nuestro tiempo. Es el catecismo. De la iglesia católica. Créanme que es. Como una especie de enseñanza. Enciclopedia. En un tamaño muy manejable. Además de que se encuentra también en internet. Por ejemplo. En la página del Vaticano. Excelente. Muy bien actualizado. A partir de todo lo que nos enseñó. El concilio Vaticano II. Cualquier duda. Ir al catecismo de la iglesia. A veces. Cuando no tengo tiempo. Que es lo que me sucede. La mayor parte del tiempo. Cuando no tengo tiempo. Y alguien me hace una pregunta. Le digo. Mira. Date una mirada. Date una vuelta. Por el catecismo. Está muy bien explicado. El catecismo. Tiene cuatro partes. El catecismo. Juan Pablo II. Tiene la parte. De la exposición. De la fe. Lo que nosotros creemos. Eso lo presenta. En el credo. El catecismo. El catecismo nos ayuda a vivir una vida coherente. Una vida recta. Tiene un estudio sobre los mandamientos. El catecismo nos enseña a celebrar nuestra fe. Tiene la parte de los sacramentos. Y el catecismo nos enseña sobre la oración. Tiene un breve pero muy sustancioso estudio sobre el Padre Nuestro. De verdad que es una enciclopedia. Una enciclopedia maravillosa. En muchas comunidades religiosas. Cuando llegan los nuevos candidatos o candidatas. Siempre se hace un estudio. Aunque sea somero. Del catecismo. Como un repaso del catecismo. Es una muy buena idea. Muy buena idea. Y que no se nos olvide el impulso misionero. Así como hemos recibido la vida. Comunicamos vida. Bueno hemos hecho mucho énfasis. Hemos hecho mucho énfasis en la parte de las vocaciones. Hay una expresión que ustedes la han escuchado en este vicariato. Y la van a seguir escuchando. La cultura vocacional. La cultura vocacional es como esa tierra. Es una tierra fecunda donde la semilla de Dios puede crecer. Ahí es donde crece la semilla de Dios. Dios es más grande que nuestro tiempo y que los desafíos de nuestro tiempo. Dios sigue llamando siempre. Cuando ustedes se desanimen en términos vocacionales. Que no llega gente. Que no llega gente. Que donde estamos. Que ya todo se acabó. Yo les invito a que ustedes recuerden como era en el siglo I la situación. Usted se imagina por ejemplo San Pablo. Llegando a la ciudad de Corinto. Corinto era un puerto comercial. Un lugar famoso por la prostitución, por los excesos, por la idolatría. Llegaba San Pablo allá. ¿Qué se hace en una tierra así? O no se nos olvide este otro dato que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles. Cuando estaba Pablo precisamente ahí en Corinto. Hay un momento en el que se le acabaron las fuerzas. Mis hermanos sacerdotes saben lo que a veces uno puede sentir. A veces uno siente que ninguna iniciativa funciona. Uno siente que la gente como que no se compromete. Uno siente que uno mismo es un pecador y está cansado. Pero en esos momentos a mí por lo menos me ha servido recordar que se le apareció el Señor en sueños a San Pablo y le dijo. Sigue predicando y mira la frase que está. Porque en esta ciudad muchos son pueblo mío. Cuando te envíen a esas lejanas parroquias. Cuando estés en esos lugares apartados. Cuando a veces te encuentres en medio de la ciudad o en medio del campo pensando. Aquí qué se va a hacer. Aquí no hay nada que hacer. Aquí nada funciona. Acuérdate de la palabra del Señor que debe resonar en tus oídos. Aquí muchos son pueblo mío. Entonces nuestro trabajo como evangelizadores. Hermanos amados. Nuestro trabajo como evangelizadores es ir en búsqueda de esas personas que ya Dios eligió. Usted piense una cosa que me parece muy hermosa. Ya que hablamos aquí de vocaciones. Piense esto. Los sacerdotes que van a servir en el vicariato de Zamora Chinchipe. Los sacerdotes, oígame esto, los sacerdotes que van a servir en Zamora Chinchipe. En el año 2030, en el año 2040. Ya nacieron. Probablemente ya nacieron. Hay que encontrarlos, pero ya nacieron. Hay que ir al encuentro de ellos. Hoy son niños, hoy son adolescentes. Hoy son muchachos que tal vez ni se imaginan el plan que Dios tiene para ellos. Pero ya nacieron. Y hay que ir al encuentro de ellos en el nombre de Cristo. Dios da vocaciones. Y es deber nuestro cultivar todas las vocaciones. Matrimonios santos, vida religiosa para hombres y para mujeres. Vida diosesana, por supuesto, nuestros amados sacerdotes. Ya nacieron. Hay que ir a encontrarlos. Muchos en esta ciudad son pueblo mío. Si nosotros tuviéramos un dron espiritual. Un dron. Si conoces los drones esos que se levantan, ¿no? Imagínate, pero este es un dron espiritual que localiza con una lucecita en el mapa dónde están los futuros sacerdotes. Nos llevaríamos sorpresas. Encontraríamos que ya esas luces están encendidas. Pero hay que salir al encuentro de esos muchachos, de esas chicas. Hay que salir al encuentro de ellos. Con una vida coherente. Sabiendo que todos tenemos pecados. Pero con una vida coherente. Por lo menos que la gente nos vea que estamos luchando. Que la gente vea nuestro esfuerzo. Además, ninguno de nosotros tiene todos los dones. Eso no es cierto. Solo Cristo tiene todos los dones y todos los carismas. Ninguno de nosotros tiene todos los dones. Todos tenemos que aprender. Todos nos necesitamos. Y todos, de alguna manera, somos también necesarios en el quehacer de la iglesia. Muy bien. Luego tenemos, hemos comentado, esos testigos que nos rodean. Nosotros caminamos como pueblo de Dios. Y hemos enfatizado el valor del ejemplo. El valor de la sabiduría. El valor de la unidad en la diversidad. Bueno, esos fueron los temas que tratamos un poco el primer día. Pasemos a la parte de los desafíos. Ese fue el día de ayer. Un día denso. Donde hemos podido avanzar gracias a Dios. Comentábamos sobre el mundo borroso. Las desconexiones fundamentales. La ideología de género. Y el asalto a la infancia. Vamos a ver lo del mundo borroso, Padre Fabián. ¿Qué llamamos mundo borroso? Pues mire la segunda frase que aparece en la pantalla. La ignorancia, la confusión y la mentira como armas de dominación. Y ahí tengo que recordar, porque me gusta que queden bien grabados ciertos pensamientos. Dios nos dio dos grandes luces. La razón y la fe. Pero a partir del tiempo de la ilustración, ha sucedido algo muy fuerte. Y es que la luz de la fe nos la han pretendido apagar diciendo, no, solo la razón. Solo la ciencia. Solo la objetividad. Entonces, se ha querido apagar la luz de la fe, exaltando la razón. Pero luego, la misma luz de la razón, se ha querido apagar. ¿A base de qué? De la sensación y de la emoción. ¿Y para qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque así el mundo se convierte solamente en un mercado de deseos. En un mercado de codicias. Y en un mercado de codicias, siempre vence el más astuto. El menos escrupuloso. Por eso, el mundo se ha vuelto borroso. Pero nos arrastra, dice Santa Catalina. Por eso hablaba del río del mundo. Luego, un tema bastante denso, las desconexiones fundamentales. ¿A qué llamamos las desconexiones fundamentales? Aquí hay cosas que hay que entenderlas juntas. Pero las han desconectado. Nos las han desconectado. La libertad y la verdad. Sobre todo este tema de la libertad, que yo creo que ustedes lo escucharon y lo recibieron con mucha atención. No lo voy a repetir. La idea básica es que entender la libertad como que yo hago lo que se me dé la gana. Es poner mi vida en manos de quien me maneje las ganas. Y esa es una trampa espantosa. Mencionábamos también el problema que tenemos hoy entre la división entre amor y compromiso. Porque el amor ha sido reducido a una sensación, a una emoción. Cuando se acaba la emoción, se acaba el amor. Luego la separación entre donación y felicidad. La idea de la felicidad únicamente como deleite, como autorealización, conduce lamentablemente a una situación de ruptura con los demás. Luego estuvimos comentando sobre ideología de género. No es el único problema, no es el único desafío, pero es uno de los mayores. Sobre todo porque va directo a la familia. Aclarábamos el concepto que tienen estos de la ideología de género, el concepto que tienen sobre género. Para ellos el género es algo así, como una especie de descripción del comportamiento humano. Género es un conjunto de comportamientos que tradicionalmente se han reconocido y se refuerzan como propios del hombre o de la mujer. Y veíamos las consecuencias que eso tiene. Cuando se entiende el género de esa manera, necesariamente caemos en la fluidez. Porque el comportamiento siempre es fluido. Examinábamos también las contradicciones que se presentan dentro del feminismo. Entre las feministas antiguas que querían la reivindicación de la mujer. Y las feministas nuevas. Que pretenden matricularse completamente en esta idea de género. Entonces tienen que admitir todo lo que sea transexualismo. Y todavía más, tienen que admitir que la subjetividad es la única norma. Fíjate, para los que les gusta la filosofía, esa expresión, la subjetividad se convierte en el único criterio objetivo de interacción social. Que esa es una de las muchas contradicciones que tiene la ideología de género. La subjetividad convertida, convertida en norma. Les conté también lo que sucedió en un colegio allá en Colombia. Y cómo realmente hay muchos que están al acecho. Porque el plato fuerte, la presa grande, finalmente son los niños. Repasemos esa última parte, el asalto a la infancia. ¿Por qué sucede? Sucede el asalto a la infancia, querido amigo. ¿Sucede por qué? Porque hay esa necesidad de asegurar la confusión. Fíjate que todos estos programas de ideologización, de adoctrinamiento en la perversión sexual para los infantes, todos estos programas tienen un propósito. Asegurar la confusión. Entonces nos encontramos con niños de 8 años, de 9 años, niñas de 9, 8 años, que no saben qué son. Cuanto más confundida esté la sociedad, más fácil de gobernar. Más fácil de gobernar. Perdónenme que haga autopropaganda. Hay un video que publiqué hace poco, parece que está siendo bastante bien recibido, porque ya tiene decenas de miles de visualizaciones, que se llama Gente Fácil de Gobernar. Si usted pone en YouTube, pone eso entre comillas, usted se da cuenta que eso describe mucho de la situación política, social y religiosa de nuestro tiempo. Gente fácil de gobernar. Como muchos de nuestros gobiernos tienen gran afán en que nosotros estemos confundidos, seamos adictos, vivamos en pánico, seamos resentidos, nos consideremos víctimas. Todo eso forma parte de una tremenda estrategia que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la sociedad y que por supuesto tiene repercusiones en el campo de la fe y la religión. Así que una parte importante del asalto a la infancia es confundirlos pronto, confundirlos. Y resulta una tarea, es una tarea miserable por supuesto, pero es una tarea relativamente sencilla, porque se ha demostrado que la maduración en el ser humano no sucede a la misma velocidad en todas las áreas. Hace poco hablaba con una señora, hoy en día una señora casada, una mujer con un compromiso de fe precioso, pero ella me contaba de su adolescencia, y ella me decía, yo me desarrollé muy pronto, a los 13 años, 14 años, yo ya tenía cuerpo de mujer grande. Entonces fíjate, el cuerpo, o sea la parte fisiológica, madura a una cierta velocidad. Las emociones maduran a otra velocidad. Y los criterios éticos y de comportamiento maduran a otra velocidad. La parte más avanzada de nuestro cerebro, que se llama neocórtex, neocórtex, y que se halla fundamentalmente en el lóbulo frontal, es donde sucede el razonamiento, el pensamiento abstracto, la consideración, entonces, de lo que es bueno o es malo, ¿a qué edad termina de madurar el neocórtex? Es decir, ¿a qué edad del cerebro ha alcanzado la capacidad de pleno pensamiento abstracto? Bueno, eso lo han estudiado los científicos. Tanto en hombres como en mujeres suele suceder a los 23 o 24 años de edad. O sea que la maduración hormonal y fisiológica sucede 10 años antes, típicamente 10 años antes de la maduración racional. ¿Qué quiere decir eso? Que típicamente, un adolescente a sus 13, 14 años, como decía un psicólogo amigo mío, piensa con las hormonas. Piensa con las hormonas. Las hormonas no son sólo las hormonas sexuales. Hay que pensar en toda la complejidad bioquímica que tiene nuestro cuerpo. Eso también significa la dopamina, eso también significa la epinefrina, eso también significa la serotonina, eso también significa la adrenalina. Entonces, por ejemplo, mire esto que impacta de las redes sociales. Las redes sociales suelen producir una adicción a la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor, es decir, es una sustancia que se encuentra en microgramos en nuestro cerebro y que facilita o estimula las conexiones entre las neuronas, produciendo una sensación de satisfacción o de recompensa. Cuando usted termina un trabajo que estaba haciendo, puede ser un trabajo manual, puede ser un trabajo intelectual, cuando usted termina, por ejemplo, nosotros que hemos tenido que ser estudiantes tanto tiempo, usted termina su tesis, acabó su tesis de la maestría, y usted mira su tesis impresa, y usted siente una satisfacción. Eso es dopamina. Esa satisfacción. Pero pueden ser también cosas muy sencillas. Cosas muy sencillas. Entonces, ¿qué pasa? Que las redes sociales nos van haciendo adictos a la dopamina a través de eso que se llama scrolling. Scrolling. Scroll. Es la palabra en inglés para esa especie de estar enrollando, desenrollando. Entonces, el scrolling es eso que uno hace a veces en las redes sociales, que miras un video y otro video y otro video, y se te va una hora viendo videitos de TikTok o de Quai o de cualquier red social o de Facebook, y pasas un video y otro video. ¿Y qué es lo que te mantiene enganchado? ¿Qué es lo que te mantiene atrapado? No, la dopamina. La minúscula satisfacción que te produce ver algo simpático. Ver un gatito, ver un baile, el despegue de un cohete, una chica que se ríe, dos amigos que se encontraron, un gol espectacular, y tú vas scrolling, scrolling, y ese poquito de satisfacción te va atrapando, te va atrapando. Para nosotros los adultos eso también funciona, o sea, uno también se puede volver adicto. Pero en el caso de un adolescente es mucho más fuerte, porque el adulto ya tiene desarrollado el aparato neuronal necesario para decir, ¡Ey, ey, ey, ey! Ya me pasé, ya me pasé. Ya, ya llevo media hora en esto, no puedo perder más tiempo. En cambio, el adolescente tiene mucho menos desarrollado eso. Una muchacha amiga mía me decía que en el tiempo de la pandemia pasaba cuatro horas diarias en Instagram, cuatro horas al día. Entonces, la maduración va a distintos ritmos. Este es un criterio muy importante para la pastoral vocacional, para la cultura vocacional es la palabra que estamos utilizando en el vicariato. Para la cultura vocacional, para la educación de niños y adolescentes y jóvenes, la maduración sucede a distintos ritmos. Y como sucede a distintos ritmos, quiere decir que es mucho más fácil manipular a los jóvenes, porque tú les ofreces sensaciones, 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 que van precisamente por el lado puramente fisiológico y como el aparato racional está todavía tan frágil, tan débil, tan, podríamos decir, incipiente, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es más fácil de dominar? El asalto a la infancia y a la juventud se aprovecha de eso. Por eso, las cartillas de educación sexual que el gobierno de López Obrador ha querido repartir y logró repartir millones de ellas en las escuelas, incluyen temas como, por ejemplo, la famosa masturbación. A ver, ¿qué hacemos para que los muchachos y para que las chicas se masturben? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué un programa de gobierno quiere favorecer, estimular la masturbación? ¿Por qué es importante para ellos? Porque evidentemente el ciclo de la masturbación ayuda a que la persona quede encadenada. La persona queda encadenada como en toda adicción. Y las adicciones son muy importantes para los gobiernos porque el adicto es fácil de gobernar. El adicto no protesta. La persona que tiene su apego, su adicción a la pornografía o a la marihuana o a cualquier cosa, al juego, la persona que está adicta solo piensa en la satisfacción de su adicción. Y por eso es fácil de gobernar. Es como tener en tu casa una persona que lo único que quiere es comer chocolate. Estoy diciendo una tontería, yo sé. Lo único que quiere es comer chocolate. Tú lo gobiernas con el chocolate. A ver, ya organizaste tu alcoba, tu cuarto. No mamá, no te doy chocolate hasta que no lo organizes. Ya lo gobernaste. A base de recompensa, a base de chocolate nos gobiernan. Por eso es muy importante para los gobiernos en general. Hay unos más honestos que otros. Hay unos que tienen principios más claros que otros. Pero por lo menos en mi país hemos tenido unos gobiernos tanto nacionales como regionales que realmente le da a uno dolor como sacerdote, como ser humano no le da dolor. Porque es así, empujar la gente hacia el vicio. Es que se necesita, se necesita que se vuelvan adictos. Yo les digo una cosa. Pocos, pocos hombres, pocas mujeres le dan tanto temor a un gobierno como gente que tenga autodominio. La gente que tiene templanza, la gente que tiene autodominio, la gente que tiene una cabeza para pensar, esa no es gente que se deja dominar fácilmente. El adicto, el que está atontado detrás de la pornografía, detrás del juego, detrás del licor. ¡Ah, eso es fácil! No es sino que le rebajes el precio a la cerveza, ya los tienes listos. No es sino que abras más casinos y ya los tienes contentos. Esos son fáciles. Los difíciles de gobernar son los pensantes. Y un deber nuestro es restituir las dos luces, hermanos queridos. Hoy estamos en el día de los caminos. Un deber nuestro es restituir las dos luces. Nosotros no solamente queremos que la gente sea más creyente, sino que sea más pensante. En mi país hay un sacerdote que conocí hace poco, lo aprecio mucho. Él tiene un programa de evangelización y de formación que se llama Pensando Decide. Y parte de la campaña de este sacerdote es que la gente recupere la luz de la razón. Y nosotros como educadores, como evangelizadores, como catequistas, como líderes en el pueblo de Dios, para la gloria del Señor y bien de nuestra gente, nosotros tenemos ese deber. Hay que devolverle el sentido crítico a la gente. Sentido crítico que significa ante todo búsqueda de la verdad. Y así llegamos, mis hermanos, a nuestro último punto. Vamos a dar algunas sugerencias concretas. Luego tendremos algún breve descanso, brevísimo descanso. Y luego vamos a tener una amplia, amplia sesión de preguntas. Una amplia sesión de preguntas. Porque esperamos en el nombre del Señor. Esperamos que se pueda, con la voluntad de Dios primero, pero esperamos que se pueda traer toda la claridad que sea posible. Entonces, ahí aparecen cuatro caminos con los que concluimos nuestro recorrido y después, como les digo, cerramos con las preguntas. Primer punto. Nada. Nada se renueva en la iglesia sin la oración. Nada. Cuentan del Padre Pío, el famoso Padre Pío de Pietrelchina. Ustedes saben, capuchino, franciscano, gran santo, estigmatizado. Un confesor admirable, un hombre que realmente entregaba horas y horas y horas al sacramento de la confesión. Y él confesaba a mucha gente, mujeres, hombres, casados, solteros, separados, viudos, religiosas, sacerdotes, obispos, que se confesaban con él. Y entonces, contaba el Padre Pío, cuando se acerca a mí un sacerdote, pero yo creo que eso vale para todos, decía él, solo tengo que hacerle una pregunta para ver el estado de su corazón. La única pregunta que le hago al sacerdote es, ¿cómo está tu oración, hermano? Eso es muy significativo. Nada grande, nada bello, nada bueno, nada perdurable, se hace en la iglesia sin oración. sin oración. Fundador de mi comunidad es el querido Santo Domingo de Guzmán, fallecido hace un poquito más de 800 años. Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo es conocido por ser predicador, de hecho el nombre oficial de nuestra comunidad es ese, orden de predicadores. pero para ser orden de predicadores necesitamos primero ser orden de orantes, orden de contemplativos. Haciendo biografía de Santo Domingo, alguien decía, por la noche ganaba en oración las almas que su palabra conquistaba con la palabra en el día. las almas que conquistaba en el día con la palabra las había ganado por la noche en la oración. Y hay una frase que me encanta, una frase que está en el profeta Daniel y que describe muy bien lo que significa ser un auténtico pastor. dice el profeta Daniel refiriéndose al profeta Jeremías este es el que ama a sus hermanos el que ora mucho por su pueblo. Necesitamos recurrir mucho más a la oración acuérdense el ejemplo de aquella catequista que ya no sabía que hacer y entonces ella solita ella empezó jornadas de ayuno y de oración por sus muchachos por sus catequesandos empezó ella sola voy a hacer oración decía Santa María Magdalena Pazzi que es necesaria la oración por cada persona como si fuera tu hijo ¿cuántos chicos tienes para primera comunión? a veces son muchos a veces son pocos pero bueno este año ¿cuántos tienes? tengo 19 ¿haces oración por ellos? sí ¿haces mucha oración por ellos? más o menos ¿haces oración por cada uno? esa es la pregunta ¿haces oración por cada uno? yo me encontré una comunidad religiosa de unas precisamente de unas dominicas que son vecinas nuestras allá en mi país donde yo vivo en Bogotá y tiene una costumbre muy bonita la he visto por lo menos en dos comunidades y es que en la capilla donde la comunidad hace la oración no me acuerdo si es cerca del sagrario o cerca de una imagencita de la virgen van poniendo un nombre o a veces varios nombres nombre de quien nombre de una de las hermanas de la provincia y están orando entonces hoy estamos especialmente orando por Sor Aurora mañana estamos orando mañana nos corresponde orar por Sor Teresita después vamos a orar por Sor Margarita cada día están orando la verdad es que tenemos que renovarnos mucho en la oración no se nos olvide las dos luces la razón y la fe pero no se nos olvide tampoco que la razón está en función de la fe y que por consiguiente la luz mayor que nosotros tenemos es la que proviene de nuestra unión con Dios a través de la gracia y la oración la oración es la oportunidad que tú le das a Dios que bonito pensar que cada vez que oramos le estamos dando la oportunidad a Dios o como decía un predicador laico por allá en un congreso orar oiga esta expresión tan bonita que si le gusta la copia si no le gusta se olvida de ella la frase dice orar es desatarle las manos a Dios a mi me gusta esa frase orar es desatarle las manos a Dios porque mientras nosotros no oramos oiga eso mientras nosotros no oramos es como si le tuviéramos las manos atadas al Señor entonces necesitamos que nuestro vicariato sea un polo de oración un manantial de oración una cosa bonita de tantas que yo le guardo en el corazón o guardo en mi corazón con respecto al Ecuador es el espíritu de oración que hay en tantas personas anoche estaba revisando varias cosas de mis redes sociales y publicando los mensajitos que pongo cada día y como tengo tantos amigos ecuatorianos me salió una cantidad de mensajes sobre lo que está viviendo el Ecuador de inmediato no sé quién seguro algunos de ustedes saben ya se convocó para el día de hoy se convocó una jornada de ayuno y oración por el Ecuador a mí me llegó el aviso ahí jornada de ayuno por el Ecuador vamos a orar que sí que se necesita que el presidente hable con no sé quién se necesita que la policía el ejército que cuidado con las cárceles cuidado con los cortes de camino los secuestros toda la preocupación que todos tenemos pero que no se nos olvide lo primero y lo primero es la oración unas imágenes tan bonitas por ejemplo del país o de la bandera de nuestro Ecuador la bandera rodeando al sagrado corazón el sagrado corazón abrazando al Ecuador por eso hicimos también la oración primera al sagrado corazón es decir que hay gente que tiene conciencia de que todo es importante pero lo más importante de todo es orar porque la oración le desata las manos a Dios mientras no oramos sobre todo esa frase hay que recordarla mientras no oramos le tenemos las manos atadas al Señor otro predicador decía dale permiso a Dios de que suelte sus bendiciones en tu vida cuando se apareció nuestra señora Santa Catalina Laburé en las famosas apariciones de la medalla milagrosa bendito sea Dios que como otros hermanos he tenido oportunidad de ir a ese santuario tan sencillito allá en París santuario de la medalla milagrosa bueno Santa Catalina Laburé escuchó de la Virgen que le decía mira cuántas bendiciones se desperdician porque nadie las pide nadie las recibe usted sabe que la medalla milagrosa tiene las manitos de la Virgen así extendidas y le salen unos rayos esos rayos son bendiciones del cielo que tiene la intercesión de la Virgen que trae la intercesión de la Virgen y esos rayos según lo que le dijo la Virgen María a Catalina Laburé esos rayos se están perdiendo porque la gente no ora pensamos mucho pensamos y a veces ni tanto pensamos mucho varios nos estamos quedando calvos de tanto pensar pensamos hablamos mucho discutimos mucho planeamos mucho oramos poco alguien me pedía que diera unas dos o tres recomendaciones prácticas sobre la oración yo quiero contarles que especialmente las dos personas que más me han ayudado en la oración son mi amiga de Siena Santa Catalina que me ha acompañado desde que yo era novicio hace 38 años me acompaña Santa Catalina de Siena me ha hecho un bien infinito la amo profundísimamente y luego Santa Teresa de Jesús que todos sabemos que es maestra maestra espiritual para toda la iglesia por algo es doctora entonces tomando de los escritos de ellas y algunas sugerencias prácticas por ejemplo de San Alfonso María Ligorio de San Francisco de Sales les comparto dos tres consejos concretos uno de ellos puede ser el más novedoso para ustedes puede ser ese primer consejo es de Santa Catalina de Siena y yo reconozco que como muchas cosas que he aprendido de ella me produjo cierta perplejidad al principio yo decía si estoy entendiendo bien la obra cumbre de Santa Catalina se llama El Diálogo también se le conoce a veces por un título más extenso Diálogo de la Divina Providencia ese diálogo relata experiencias místicas de ella de encuentro con el Padre Celestial ahí por ejemplo es donde le habla del río del mundo y de Jesucristo como puente de salvación pero también tiene lo que se llama el tratado de la oración y también tiene el tratado de las lágrimas que es el único santo que yo conozca que tiene un tratado de las lágrimas en realidad el tratado de las lágrimas es un estudio sobre la afectividad humana frente a Dios así lo llamaríamos hoy pero ella lo llama tratado de las lágrimas bueno en todo caso mira esto tan interesante sobre la oración le dice el Padre Celestial la Catalina de Siena toda oración debe empezar siendo vocal porque casi siempre se nos enseña que hay oración vocal y oración mental y todos sabemos que es más perfecta la oración mental que la oración vocal pero lo que me llama la atención es que Dios le dice toda oración debe empezar siendo vocal porque este consejo es importante para renovar nuestra vida de oración porque muchas personas experimentan sequedad distracciones esterilidad en su oración y yo te digo una cosa el mejor remedio que yo he encontrado para eso es exactamente lo que el Dios le dijo a Catalina oración vocal como yo presto este servicio misionero y casi siempre uno está cortico de tiempo entonces yo me di cuenta de que una cosa que me sucedía es que yo cada vez rezaba menos y cada vez rezaba más rápido ese es un pecado que acometemos muchos religiosos y sacerdotes con la oración oficial que nos encomienda la iglesia que es la liturgia de las horas yo les digo a todos pero especialmente a mis hermanas amadas mis queridas religiosas y a mis queridos hermanos sacerdotes yo les digo una cosa la manera de morir en la oración es rezar el breviario la liturgia de las horas rezarla mentalmente ahí va muriendo uno día por día esa es una una práctica mire hubo un día que yo me di cuenta que estaba rezando vísperas en ocho nueve minutos porque claro uno mentalmente uno va saltando de línea en línea ya uno se sabe los los salmos desde el hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica la velocidad la que uno y la velocidad no alimenta la velocidad no alimenta fíjese que incluso los médicos y los estudiosos de la nutrición nos dicen no coma rápido se da cuenta que nos dicen eso y nos dicen la digestión empieza en la boca las primeras enzimas que trabajan en el alimento están en la boca no coma rápido comer rápido hace daño pues eso vale también para la vida espiritual y la lectura mental ahí corra 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 no sirve entonces me propuse hace como 10 12 años no se cuantos me propuse grabar la liturgia de las horas cada día de la liturgia de las horas si usted entra a mi página web y usted se va a la sección de lo que se llama el blog usted entra al blog de mi página web usted se encuentra ahí que están laudes vísperas y la lectura espiritual de este día hoy por ejemplo cuando digo estas palabras estamos en el miércoles de la primera semana del tiempo ordinario ahí está laudes grabado con antífonas cantadas con todo me puse en la tarea Dios me ayudó ya prácticamente está grabado todo más del 99% de la liturgia de las horas está grabada toda entonces yo cuando estoy de misión cuando estoy de viaje si tengo oportunidad de orar con otros hermanos porque me da el tiempo lo hago así si no yo hago oración con esas grabaciones para no correr oiga eso es remedio bendito remedio bendito y yo les digo a mis hermanos sacerdotes si usted está solo aproveche una grabación porque también hay otra gente que transmite laudes o vísperas las transmite a través de internet a través de spotify a través de radio por ejemplo radio maría que no sé si llega por aquí hay radio maría de ecuador entonces usted toma laudes vísperas pero hágalo siempre vocal siempre vocal y si usted está solito solito y no tiene internet o si quiere hacer la oración de otra manera yo le digo a mis hermanos sacerdotes cuando me consultan yo le digo mire cuando vaya a orar no ore sentado como así no ore sentado a menos que esté demasiado cansado haga su oración de pie o por lo menos no haga toda la oración sentado ese es otro consejo que da santa teresa de jesús dice ella el mucho regalo es enemigo en la oración la expresión regalo hace referencia a la comodidad el mucho regalo es enemigo de la oración entonces no se acomode demasiado si usted está así acomodado acomodado entonces usted va a hacer su oración vamos a hacer la oración oración para el miércoles primera semana tiempo ordinario usted póngase de pies y como casi siempre oro así con con estas grabaciones entonces yo sé de que estoy hablando usted póngase de pies y haga la oración de pies eso ayuda porque acuérdese que el cuerpo también ora entonces la primera recomendación práctica es dele su lugar a la oración vocal lo mismo el rosario si va a rezar el santo rosario récelo hay una cosa que se llama la paradoja del rosario que es la paradoja del rosario que cuanto más rápido hace uno el rosario más largo le parece haga lento el rosario pronuncie las palabras saborelas saborelas entonces yo también me puse en la tarea de grabar esas son como maneras que yo trato de utilizar para obligarme yo mismo entonces yo grabo el rosario no voy a correr y la importancia de la oración vocal la segunda recomendación es obvia apoye su oración en la sagrada escritura cuando desde el siglo tercero nació esto que llamamos el monasticismo los monasterios los monjes ellos inmediatamente empezaron a apoyarse en los salmos los salmos la oración bíblica porque es importante porque la oración bíblica educa al mismo tiempo el pensamiento la imaginación y la voluntad o si lo quiere decir con otras palabras la razón la imaginación y la voluntad la oración bíblica tiene un poder impresionante por eso porque es que la oración tiene que alimentar las tres cosas el pensamiento o la razón que pide pide verdad entonces la oración bíblica alimenta el pensamiento porque nos lleva a las fuentes de la verdad de la fe la oración bíblica alimenta nuestra imaginación no solo por las comparaciones que hace sino porque nos lleva a pensar en temas que uno no pensaría ante ayer estábamos concelebrando varios sacerdotes con nuestro obispo y me llamó la atención que cuando terminó la parte de la oración de los fieles el obispo añadió una intención especial por los migrantes eso me llamó la atención y que ahí encuentra de una cosa que durante todo el día todo ese día o sea ante ayer si yo no había pensado ni una sola vez en los migrantes entonces por eso me gusta mucho la liturgia de las horas y por eso me gusta mucho la oración bíblica porque me lleva a pensar en cosas que yo no he recordado el protestantismo exalta muchísimo la oración espontánea la llaman ellos y critican mucho ahora los católicos oran como cotorras y entonces yo le digo una cosa que estaba haciendo Cristo en la cruz si usted mira las palabras de Cristo en la cruz dos de ellas son recitación de salmos Dios mío Dios mío porque me has abandonado a pesar de mis gritos mi oración no te alcanza y sigue el salmo es el salmo 21 22 una cosa así estaba orando Cristo con los salmos era una cotorra entonces cuando Cristo nos dice cuando vayan a orar digan esto nos está invitando a que seamos cotorras no ahí está la enseñanza de Santa Catalina diga hable enséñele a su boca a moverse al ritmo de Dios entonces la liturgia de las horas a mí me encanta porque le lleva a uno a pensar y a orar como uno no oraría esas preces por ejemplo que aparecen cada día en laudes y en vísperas esas preces que aparecen son buenísimas porque hacen lo mismo que sucedió en mi caso con la oración del obispo por los migrantes pasan y pasan los días y uno no ora por ciertas intenciones por ejemplo hay una oración que se hace por allá en vísperas me parece una oración que se hace por las vírgenes consagradas en el mundo cuando ora uno por esas mujeres nunca pobrecitas nadie ora por ellas entonces la oración bíblica la oración eclesial nos une nos une con todas las necesidades de la iglesia a veces uno está así celebrando la misa en una convivencia en un retiro y uno dice bueno vamos a hacer oraciones espontáneas como oración de los fieles que también es bonito muy pocas veces surge una oración por la iglesia como tal casi siempre dice una oración espontánea y la gente saca lo que espontáneamente tiene en el corazón por mi sobrinito que le van a hacer una operación el día de mañana por mi tía que vivía sola con una gatica y se le perdió la gatica te lo rogamos señor por mi mamá que le volvió a salir el callo te rogamos señor por mi sobrino que no estudia para que estudie porque es un muchachito que está volviendo loco a los papás te rogamos señor si esas intenciones son reales no es que estén mal pero a veces a uno la vida se le vuelve un mundo chiquito chiquito y uno solo está pidiendo por las cositas de uno en cambio cuando uno se abre a la oración de la iglesia lo que es la oración de los fieles en la misa lo que son las preces en laudes y vísperas eso se abre un horizonte inmenso entonces los dos consejos que llevamos son primero dele su lugar a la oración vocal segundo ame la oración de la iglesia especialmente la liturgia de las horas tercera recomendación con respecto a la ah ya dijimos otra que sirve tercera no se puede estar demasiado cómodo tampoco demasiado incómodo pero no se puede estar demasiado cómodo dele su lugar y su dignidad al momento de la oración es muy hermoso recordar siempre en presencia de quien estamos cuando hacemos nuestra oración eso es hermoso y última recomendación sobre este tema de la oración porque tenemos que hablar de otros temas también recuerde que hay que unir la oración con la formación espiritual hay tantos libros tantas obras magníficas profundas bellas hay que aprovecharlas hay que aprovecharlas yo no me considero el mejor lector pero trato de leer trato de de ilustrarme yo tuve un retiro precisamente en tiempo de pandemia tuve un retiro con un monasterio tocó un retiro hacia distancia en esa época tuve varios retiros así virtuales vamos a llamarlos oiga un retiro sobre San Juan de Ávila que hombre es sacerdote diosesano doctor de la iglesia ah es doctor de la iglesia si señor doctor de la iglesia que hombre es que profundidad entonces si usted quiere crecer de verdad en su vida espiritual pues hay que hay que leer hay que hay que recibir no le ponga como condición al Espíritu Santo que todo se lo revele directamente esa es una pregunta muy buena había un obispo allá de Antioquia del departamento de Antioquia en mi país que siempre le preguntaba eso a sus sacerdotes bueno hermano querido que estás leyendo estos días no monseñor no 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 estoy leyendo nada por ahí un poquito el periódico mire lo que usted está leyendo lo que usted está leyendo es el alimento que usted está recibiendo usted se da cuenta cuántos santos hemos citado aquí Dios me ha permitido dar retiros espirituales sobre San Juan de Ávila Santa Teresa de Jesús Santo Tomás de Aquino Santa Catalina de Siena San Francisco de Asís San Agustín hace como dos años tuve un par de retiros sobre San Agustín gracias a Dios esos quedaron grabados todo eso está ahí en ese canal que está al servicio de ustedes dice uno el Espíritu Santo es generoso generoso todo lo que da el Espíritu Santo que impresionante oiga pero muchas veces eso queda ahí y nuestra vida espiritual mediocre 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 decayendo decía un padre que era director espiritual en el seminario decía ninguna crisis empieza de repente yo creo que el señor obispo que ha sido formador tantos años en seminario estará de acuerdo con eso las crisis no empiezan de un día para otro las grandes crisis vocacionales de seminaristas o de sacerdotes empiezan pequeñitas y se van agravando 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 hasta que un día la persona dice no me veo en esto hasta que un día la persona dice ahora si encontré quien me comprendiera hasta que un día la persona dice ya no le encuentro sabor a esto pero cuando dices que ya no le encuentro sabor a la misa o a la oración cuanto ha sucedido antes hablemos de comunidades vivas es un camino muy importante hermanos las últimas dos conferencias episcopales generales de américa latina y el caribe han enfatizado este tema de las comunidades pequeñas comunidades aparecida acuñó esa frase bueno ya existía pero la la divulgó esa frase discípulos misioneros discípulos que reciben misioneros que dan pero se recibe en comunidad y se da en comunidad a nombre de la iglesia nosotros los católicos no somos francotiradores no somos lobos esteparios ni solitarios pequeñas comunidades entonces me preguntaba una vez una persona y como como es una pequeña comunidad mira todo el mundo habla de las pequeñas comunidades como es una pequeña comunidad que es una pequeña comunidad las pequeñas comunidades surgen usualmente en el contexto de las parroquias o de los movimientos eclesiales casi todos los movimientos eclesiales se enfatizan en alguna forma de comunidad son los grupos de oración son células son las llaman así comunidades tienen distintos nombres cenáculos también los llaman ¿cuál es la idea fundamental? una comunidad una pequeña comunidad es un lugar donde tú conoces y te conocen esa es la primera característica tenemos que superar la idea de una iglesia anónima una iglesia de masa donde la gente simplemente llega como a un supermercado saca lo que le interesa y se devuelve a su casa la iglesia nuestra bendita y santa iglesia católica se parece mucho más a lo que hemos vivido aquí o al ejercicio que vamos a hacer para cerrar estos días de formación permanente iglesia es esto escucharnos conversar ver el ejemplo de otros dejarme cuestionar por otros tener la ocasión de dar o de recibir una corrección fraterna eso es comunidad donde conoces y donde te conocen donde recibes y donde das donde tienen el valor de corregirte y donde tú tienes la oportunidad de servir a otros con una corrección eso es comunidad lo que nosotros no podemos hacer individualmente si lo podemos hacer en comunidad la comunidad es la célula fundamental de la evangelización la comunidad cristiana se alimenta de la familia de los miembros de la familia y sirve a la familia natural la comunidad se convierte como en una especie de familia espiritual entonces la comunidad es también el fruto que aparece en hechos de los apóstoles lo que surge de Pentecostés no es una serie de perdigones aislados no es una serie de francotiradores lo que surge es comunidad una inmensa comunidad que se reúne que escucha a los apóstoles que celebra la fe que comparte los bienes y que sale a evangelizar esa es la comunidad comunidades vivas necesitamos mis hermanos estar abiertos al llamado de Dios el cristiano mediocre solo piensa en que pedirle a Dios el cristiano maduro le pregunta a Dios tu que quieres de mi hay un santo jesuita pero ahora no me acuerdo el nombre porque no era Luis Gonzaga era otro pero hay un santo jesuita que tenía tomó esta costumbre mire los buenos ejemplos que nos dan los santos bendito varón este varón de Dios él en su oración cuando iba al santísimo eso mire la pregunta que hacía que es todo un camino de formación espiritual estamos en la parte del llamado de Dios él iba allá y frente al sagrario le preguntaba a Jesús que me falta entregarte oiga eso oiga eso casi siempre uno lo que pregunta es que me falta a mí no que es lo que quiero yo quiero más salud quiero mejores negocios quiero más tranquilidad quiero yo quiero yo uno es pensando en uno y este bendito jesuita lo que le decía a Cristo era que me falta entregarte que me estoy reservando todavía que es lo que no he puesto a tu servicio que es lo que no está dándote gloria esos son los santos mis hermanos eso es estar atentos al llamado de Dios oiga tome esa frase y conviértala en lema de una cultura vocacional porque mire lo que está pasando por lo menos lo he visto en varios países no solo en el mío y es que muchos llegan a la vida religiosa mirando aquí como me va a ir a ver aquí como me tratan a ver aquí como me siento a ver aquí que me cuesta trabajo hermanos seguimos sobrecentrados en nosotros mismos y así no es el camino es el de ese santo varón ustedes formen las vocaciones en este criterio por ejemplo si el monasterio tiene una postulante donde anda la postulante ahí está lo que debe preguntarse la postulante no es aquí como está esto está como buena esta comida están como simpáticas estas hermanas y como que me quedo aquí no lo que uno tiene que pensar es que me falta darte jesús entonces piense usted por ejemplo una mamá una mamá que haga esta oración inmediatamente tarde o temprano va a sentir el deseo de que uno de sus hijos sea sacerdote lo va a sentir porque lo va a sentir que me falta darte y es que no es fácil para las mamás el tema de los hijos sacerdotes mire que mi mamá era mujer de misa diaria y rosario diario pero cuando el señor me llamó ella se iba asustando y tanto se asustó que al principio no me apoyó después ella cambió y se convirtió en mi principal aliada entonces yo tengo un chiste con mi mamita que ya murió y que de Dios goce yo tengo un chiste con mi mamita que la oración de mi mamá era señor dale hijos sacerdotes a todas mis amigas no la mamá tiene que orar y tiene que orar diciendo que me falta darte y tarde o temprano Jesús le va a decir y si me dieras una de tus hijas y si me dieras uno de tus hijos esa es cultura vocacional que me falta darte señor esa es una frase muy importante cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos vivimos en la insatisfacción vivimos quejándonos vivimos en la amargura vivimos haciendo mala cara eso explica porque hay tanta gente fea porque estamos siempre pensando en lo que nos hace falta en cambio el que piensa en lo que ha recibido todo lo que ha recibido sonríe agradecido el que piensa en lo que ha recibido tarde o temprano le tendrá que decir a Jesús que quieres de mi aquí está la esclava del señor fue la frase de María Santísima mis hermanos solo puedo desearles al llegar a la conclusión de estas predicaciones solo puedo desearles que caminemos en la santidad de cada día porque de fondo el evangelio es ese para que para que se ordena uno de sacerdote para ser santo santificando a los demás conduciendo a los demás a la santidad para que se consagra en su profesión religiosa una mujer para seguir lo que dice el humengencio para hacer brillar la santidad de la iglesia para que se casa una persona para darle santos a Dios recuerde la oración de Tobías en el libro que lleva su nombre la noche de bodas Tobías hace una oración que debe ser la oración de todos los matrimonios cristianos señor si yo me uno a esta hija de Abraham dice Tobías si yo me uno a esta hija de Abraham no es por satisfacer mis pasiones es para fundar un hogar donde se alabe tu nombre la santidad de cada día santidad en los hogares santidad en los conventos y monasterios santidad en las parroquias santidad en nuestro obispo y en toda su crey gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo Gracias.